Hola, les habla Solea Balduzzi desde la redacción de Diario Financiero. Comienzan ya a conocerse los resultados del tercer trimestre de las mayores empresas mundiales. Tal ha sido el caso de Alcoa, una firma estadounidense y la tercera productora de aluminio en el planeta. Esta registró ganancias de 166 millones de dólares en este periodo, una cifra superior al mismo periodo del año pasado, sin embargo por debajo de lo que esperaba el mercado. Tanta fue la decepción que los títulos de la compañía retrocedieron un 10% en esta jornada y arrastraron a Wall Street a la baja. De hecho, el S&P, el Dow Jones y el Nasdaq registraron caídas superiores al 1%. El pesimismo cruzó el océano Atlántico y llegó a las bolsas europeas, aunque eso sí, estas registraron pérdidas más moderadas. En tanto, nuestro país, la Bolsa de Comercio de Santiago, logró desmarcarse del negativo comportamiento externo y cerró esta sesión con una variación positiva de un 0,68%, impulsado por las acciones de Invermar y de SQM en primero y segundo lugar respectivamente. Eso es todo por hoy, para más información visita nuestro sitio en www.df.cl. Muchas gracias.